Vistos los planos va a quedar un cuartel para prestar un servicio completo de policía local en la zona oeste. Atenderemos también toda la zona del litoral oeste. El tiempo de ejecución está en torno a cuatro meses. Un paso más en la apuesta de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, la mejora de la seguridad, la garantía de que el desarrollo de la estructura periférica de la policía es un hecho y lo estamos viendo aquí en Cuesta Blanca hoy y lo veremos en Los Dolores y lo veremos en La Aljorra.